buenos días y bienvenido de nuevo al canal de chronic models bien esta vez tenemos encima de la mesa este unboxing del fabricante aoshima a escala 1.24 como podéis ver es el nissan skyline gtr la versión r32 de 1989 en portada tenemos este perfil y los amantes de los vehículos japoneses lo reconocerán enseguida bien en este en este canto de la caja tenemos una versión en negro igual que el frontal pero vista más de morro perfil y aquí trasera perfil y tenemos otra imagen del vehículo fabricante aoshima el modelo y concretamente ya veis aquí que es el bn r32 gtr del 89 ojalá supiéramos japonés para descifrar lo que va poniendo en estos caracteres y como siempre escala 1.24 aquí tenemos una leyenda de las pinturas necesarias para este kit en el caso de que lo hiciéramos igual que nos marca aquí pero como siempre os digo y os aconsejo que lo hagáis siempre a vuestra creatividad que le deis caña a la creatividad y lo hagáis único y especial bien pues vamos a ver lo que contiene dentro tampoco menea hito ahora del movimiento tenemos aquí los transparentes como podéis ver es todo una cúpula transparente así que no vienen por separado ya sería poner para adentro y ya está y tenemos la carrocería que la veremos ahora luego en esta bolsita tenemos y nos lo indica incluso que bien gtr engine aquí tenemos una grapa blanca con las taloneras y diferentes cositas aquí tenemos otro capó aquí tenemos un capó transparente para poder ver el interior y así poderlo detallar lo quiere decir que al igual nos tenemos bastantes piezas mecánicas como podemos ir viendo por aquí aquí tenemos la parte del vano motor o mejor dicho la parte trasera quizá bueno lo descubriremos en el manual tenemos esta otra grapa con el interior ya tenemos los asientos traseros tenemos el tablier el volante los paneles laterales tenemos las llantas aquí tenemos los limpias el cambio de marchas el freno de mano y más se leí diferentes elementos del interior vemos estamos viendo que es una maqueta un poco simple pero de una buena calidad de aoshima trabaja realmente bien y en esta bolsita tenemos los neumáticos con los pasadores para poder anclar bien las ruedas tenemos el chasis tenemos asientos aquí tenemos otro el transparente que esto sí que hubiese venido bien ponerlo con lo otro o incluso hasta con el cristal pero no tenerlo aquí y aquí tenemos los bujes y los frenos de disco la suspensión los soportes de las manguetas tenemos el alerón tenemos la parte trasera tenemos colector de escape tenemos los retrovisores la parrilla frontal para las luces en esta esto es muy interesante porque porque nos viene una pequeña hojita de calcas para poner los cuatro elementos y detalles del propio skyline y lo que viene detrás son las máscaras para poder pintar correctamente los cristales en los marcos en negro esto es muy muy bueno que esto animo a las otras casas si lo ven desde aquí que lo dudo pero bueno yo siempre lo soltaré que lo hagan porque al modelista se le hace muy muy fácil la faena de pintar los marcos en negro ya que siempre a veces es una locura enmascarar los pintarlos y demás bien aquí tenemos el manual la carrocería la carrocería ya veis una carrocería un poquito gruesa pero muy bien detallada a o shima nos tiene acostumbrados a una buena calidad de plástico y a una buena consistencia incluso rebabas marcas de molde nada de ello es un plástico muy muy liso y casi casi apto ya para poder trabajarlo tenemos la parte trasera parte superior lateral el frontal y el otro perfil y ahora vamos a ver el manual todo en japonés menos esta parte que está en inglés el manual es tipo vale folleto bien por esta banda tenemos la composición del auto paso número uno ya nos indica que tenemos que coger los bujes los discos y ensamblarlos ya en las llantas ya veis aquí el pasador para anclarlo bien a la llanta y así me imagino que pueden rodar libremente no como otros modelos que ya las propias ruedas quedan estáticas el paso número 2 3 sería la barrita está que hace de dirección el 4 montaríamos los bujes en su lugar juntamente con la barrita de dirección el paso número 5 el ensamblado de las piezas mecánicas de los bajos 6 los puentes el puente trasero imagino que debe ser 7 colectores más elementos mecánicos el 8 son bastante concentrados o sea los pasos son relativamente cortos de hacer pero en el manual están muy muy concentrados como vemos aquí en el 9 ya tenemos todo el interior súper bien marcado y súper bien hecho para que no nos perdamos el 10 los cristales en carrocería el 11 haremos a esto es la duda que teníamos antes es el vano motor digamos y aquí podemos ir detallando aquí esto tiene muy bien porque si dejamos el capó transparente y no lo curramos muchísimo más podemos meterle más elementos y detallar bien perfectamente el motor y tenemos en toda esta hoja en diferentes pasos todos los elementos del motor 17 ya sería el ensamblado al chasis y acabar de hacer los cuatro detallitos el ensamblado de todo el cockpit al chasis y aquí tenemos el capó que el capó claro vemos para no ha caído lo acabo de ver ahora lo podríamos cortar y poner el transparente o bien dejarlo así claro si lo dejamos así es un poco absurdo hacer todo el detallado pero si lo queremos dejar él con el capó visto hay con el motor visto entonces si nos podríamos currar exactamente todo 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 el vano motor y ponerle el capó transparente buen detalle es un buen detalle el 21 toda la parte frontal el 22 ya los mínimos detallitos 23 24 la parte trasera y el 25 26 ya todo el ensamblado de la carrocería el chasis los detalles finales y aquí como siempre nos vienen todas las grapas que conforman el kit y nada aquí tenemos el unboxing de este nissan modelo sencillito para aprender seguro es los modelistas principiantes puede ser un buen modelo es más diré los modelos de aoshima son muy buenos porque la calidad es estupenda o sea no tienen apenas rebaba no tiene apenas faena no asusta al modelista principiante ya que un exceso de rebaba de faena o de cositas así puede hacer echarnos para atrás en el en este mundo en este hobby y nada como siempre digo suscribiros al canal dejar cualquier comentario que os parezca intentaré contestar siempre y estamos como siempre en instagram facebook aquí en youtube y el canal de telegram que lo dejaré en la descripción así pues hasta la próxima suscribiros aquí aquí pinchar pinchar venga suscribiros muchísimas gracias hasta la próxima